... Estamos aquí en el pabellón 1 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la ciudad universitaria y se está dando comienzo al acto de conmemoración de los 50 años de la llegada de Clementina, la primera computadora aquí a la Argentina. A este evento vinieron muchos de los pioneros de aquella época, gente que fueron usuarios, gente que necesitaba una computadora entonces y programadores que pudieran desarrollar soluciones para eso, gente que esperaba tres meses para conseguir los resultados de sus ecuaciones diferenciales que habían escrito para resolver algún problema de interés en la física, en la ingeniería, esa gente pasó a tener sus soluciones en un par de horas, no lo podían creer. En esa época llegó a construirse una computadora en el país que tenía características similares a las que se estaban construyendo en los países más desarrollados. Realmente el potencial existía, lamentablemente el golpe de 66, los sucesivos periodos de gobierno militar y luego de gobiernos neoliberales hicieron que este ideal desapareciera del discurso político. Cuando se compró Clementina y se instaló Clementina no existía un departamento de computación, ni siquiera existía una carrera para estudiar computación. En el 85 nos volvimos a integrar por ahí al mainstream de computación creando un departamento de ciencia de la computación. Queremos recuperar esos ideales, esa capacidad de tomar decisiones deliberadas, de reclamar los fondos necesarios para llevarlas adelante y de poder fijar finalmente una política de Estado, que es la única que permite tener resultados en materia de desarrollo científico y tecnológico. Desde el Ministerio tenemos una cantidad de iniciativas, hemos ya lanzado un fondo sectorial para tecnología, información y comunicación, con proyectos que en promedio tienen alrededor de 3 millones de dólares de subsidio. La creación de un sistema nacional de computación de alto desempeño que va a implicar la compra de una supercomputadora. Entonces creemos que este conjunto de iniciativas van a lograr reposicionar a la computación argentina entre las de más alto desempeño a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!